Llegamos al aeropuerto a esperar a mi suegra, ¿verdad? Pues ya no es la primera vez, ya con esto eran tres veces que íbamos al aeropuerto y nunca nos había pasado nada de esto. Estábamos esperando, se hicieron las once, las doce, la una, las dos, las tres y veíamos que no salía, pues nosotros ya estábamos preocupados, ¿verdad? Pero como eso de las seis de la tarde, mi esposo recibió una llamada de migración preguntándole que si estaba allí, que cómo se llamaba y que a dónde estaba, corroborando la información que le habían sacado yo creo a mi suegra. El incidente ocurrió el 10 de noviembre en el aeropuerto internacional George Bush en Houston, Texas. Cuando vimos a ella venía, ¿verdad? Y la fuimos a abrazar, a dar la bienvenida como siempre, que fue que nos quedimos diez pasos y ya fue cuando nos abordaron dos personas, un hispano y un gringo. Y entonces le dijeron que a qué venía él. No, le dijo, pues yo vengo a traer a mi madre que viene llegando. Ya tenemos todo el día estar aquí, pues, y pues hasta ahorita. Ah, y ya pues necesitamos hablar contigo, ya nosotros le hicieron a un lado a mí y a ella, ¿verdad? Entonces cuando venimos a ver ya le dieron vuelta y lo esposaron. El único hijo de la pareja de cinco años le pide a Dios que Inmigración deje en libertad a su padre, que se encuentra en el centro de detención en Conroe, ubicado en el 5520 de la calle Greens. Créanme que para mí es duro porque él se va para la escuela, él no quiere ir a la escuela, él se levanta y dice que le vámonos, vaya, aparece a bañar. No, mamá, yo no quiero ir a la escuela porque estoy grave, dice, para ir a la escuela. No, ¿y por qué te sientes grave? Mi papá no está conmigo, ya no siento sus abrazos, dice. Ya no tengo sus abrazos, ya no me abraza cuando me voy, ya no me recibe, dice. El caso del salvadoreño de 38 años ha consternado a la comunidad inmigrante y ahora mucho más porque se acercan los días festivos. Vengo a recibir a mi mamá, ya tengo ya un año que no la veo y del caso que me estás comentando, pues me parece bastante inoportuno, por así decirlo, porque aquí lo que se viene es a buscar familias, a encontrar familias y en este momento es en el cual uno está más esperanzado de poder ver esa familiar que tienes tiempo que no ves. Para ayudar legalmente a su esposo, esta mujer vende platillos conocidos como mojarras fritas. ¿Qué va a hacer el presidente mandando a todos los hispanos para sus países? La familia del inmigrante espera que lo dejen bajo libertad para poder disfrutar Navidad y su cumpleaños que celebran el mismo día el 25 de diciembre. Reportando desde el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. La familia del inmigrante espera que lo dejen bajo libertad para poder disfrutar el mismo día 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 el